Ser soldado es un privilegio, combatir en el Brahe un orgullo, muchos compartirán con enormes amor, porque yo, yo también estuve ahí. ¡Gracias! Un nuevo día comenzó, en su trinchera recordó, que hace unos días envidó, un estruendo la calma se rompió, y hace unos días envidó, con un estruendo, la calma se rompió. Estoy con mi patrulla en Piscata, pero un comando aquí ya no está. Luchando por su vida va, ese estruendo jamás lo detendrá, luchando por su vida está, a ese comando nadie lo detendrá. Hermanos, no olvidemos que un día ellos intentaron centrar en nuestras mentes el terror, destruyendo a mi pueblo. Hoy nuevamente con su ignorante maldad, quédeme en Belémara mi patria y al mundo entero, pero nosotros siempre estaremos ahí. Porque aún así me haya señalado, juzbándome, leyendo mi amor y mi alma, las fuerzas especiales estaremos siempre listos y preparados para actuar en defensa de la nación. Porque somos soldados de la patria, porque soy comandos del Perú. Yo estuve ahí, tú sigues ahí, luchando en el gran, mafriando en el gran. Yo estuve ahí, tú sigues ahí, los comandos pacificando están. Yo estuve ahí, tú sigues ahí, a mi pueblo pacificando están. Yo estuve ahí, tú sigues ahí, luchando en el gran, patrullando en el gran. Yo estuve ahí, tú sigues ahí, a mi pueblo pacificando están. Yo estuve ahí, tú sigues ahí, a mi pueblo pacificando están. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video